¿Qué es la CELAC? Este organismo comenzó a nacer en nuestro país, en Cancún, en febrero de 2010. Los jefes de Estado allí reunidos, incluido el presidente mexicano Felipe Calderón, acordaron en principio crear una unión integrada por países latinoamericanos exclusivamente para que pudiera discutir con entera libertad los problemas comunes a todos ellos y sus posibles soluciones. La CELAC solo tuvo vida y una actividad importante, mientras el presidente Hugo Chávez la impulsó como abanderada de una nueva visión más actual y dinámica de la política y los intereses de nuestros países. En particular, Chávez quería una organización que fuera más allá de los discursos y trabajara en serio por la unidad económica, comercial, política y social de Latinoamérica con el propósito de comenzar a hacer realidad el sueño de Bolívar, de una patria latinoamericana única, grande y poderosa al servicio de todos sus hijos. Muerto el comandante Chávez, la CELAC cayó en el letargo y la inactividad con que la conocemos.